9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 897 de hoy lunes 4 de abril del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para que luna noche es... 4, 0, 9, 3. Nuestro número ganador es 4093, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 4093. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.